Pues mira, yo creo que con la adrenalina que traes, con el ánimo que traes, a veces no te importa ni perder ni ganar, sino dar un buen espectáculo. Y bueno, como tú dices, es un homenaje para él, muy merecido, la verdad es una de las personas que merece todo, me respeto, él ha sido ejemplo para muchos de nosotros, por su comportamiento arriba del ring, limpio, su carrera limpia, una y otra para nosotros como deportistas, tratar de destacar a una envela donde siquiera estamos con él pisando en el ring. Es un grande, bien merecido y bien otorgado por la arena y por la gente. Y al disfrutar de este montaje como compañero y como persona. Bueno, la verdad, está muy lejos, no está lastimado, pero yo creo que él está más lastimado, entonces hay que respetar su jerarquía, hay que respetar su edad. Bueno, muchas gracias, nos tocó perder, pero bueno, nos echamos ganas. Muchas gracias.